En un clip de 15 mil compraron un colorado Tu nombre era el Jerry Pee, el Luis se han acreditado Hijo del cartel, cartel y strikin la joya, la sangre de abajo Don Jesús y Ángel González, ahora son sus nuevos dueños 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 ¿Qué es lo que se muere? ¿Qué es lo que se muere? Puro gallito, puro gallito con todos los partidos 1, 4 y 6, le damos las vueltas Y vienen agarrados en este partido Viene la muñeca de aquí Porfirio, directo a la cuadra Fierro Para mejorarle los tiempos, su plena confianza Él se la dieron Para el derby de Sam Houston Lo llevaron a correr Estaban 70 por 1, no lo podían creer No completaron la bolsa Quedaron pendientes que le van a hacer Famoso Chocolatito, cuadra Huitrón presentaba Y al campeón de la bolbosa Todo mundo le apostaba También Jessy, sí de Ponce Pero el Colorado muy fácil ganaba Se escuchaba de un dos pa' dos Y el yerripi ya estaba adentro Llevaron al jicote y al tango También los metían en abierto El carril de Perret fue testigo Las tres y con luz se las ganaba Fierro Les cayó una invitación De allá de Palestine, Texas En la pista de los pinos Acorren en una abierta Rayan Coaco pa' ganarla Pero ese día terminó en tragedia ¡Suscríbete al canal!